Yo lo que espero es seguir creciendo profesionalmente con la calidad de profesores que tiene UDES, mejorar mi currículum y el networking que es tan importante ahora, seguir creciendo personalmente y profesionalmente también. Yo estudié un MBA hace cuatro años, lo estudié porque es verdad que cuando sales del colegio te sientes que eres una persona muy grande, luego entras a la universidad y te vuelves a sentir un poquito pequeñita y cuando decides estudiar un máster y lo apruebas, sales del máster, te vuelves a sentir una persona grande, grande profesionalmente. Entonces recomiendo que todo el mundo tenga una especialidad, que busque lo que le llena en esta vida. Bueno, la verdad es que estuve investigando las distintas escuelas de negocio, universidades y viendo en la plataforma de la UDES, la verdad es que me llamó mucho la atención la alta empleabilidad.